¿Cómo andás? Buenas, gente, ¿cómo les va? Buen mediodía para todos y bueno, para el que está, buen día para el que está ahí en California. Sí, sí, para ese también, sí, que está pasando siempre. Ahí nos escribió, nos dijo que está a 40 kilómetros de San Francisco, que es un lugar, digamos, reconocido por los vinos que producen. Ah, mirá vos, mirá vos. No, no, ahí dice, ¿no? Bueno, al noreste, será al noreste de San Francisco. He estado un par de veces por la zona, la verdad que es una zona muy, muy linda. Ahí ya no hay tanto sol como en el resto de California, pero la verdad es una zona muy linda, pero no conocía esta ciudad o este condado. Debe ser una localidad muy pequeña. Pero bueno, en síntesis, más allá de esto que es una obviedad, el tema del crawling peg, la tasa de interés y demás, la preocupación es más que nada política. Bueno, ¿cuál es la viabilidad política de todo esto? ¿Cómo se sostiene socialmente? Y si hay una red de contención lanzada, porque no podés estar licuando seis meses más, ¿no? Lo podés hacer el primer trimestre, pero después no podés estar licuando todo el año. Porque, obviamente, en algún momento, los jubilados van a tener que tener una recomposición, porque, digamos, pisar el gasto público ya la vimos, digamos. La vimos en todos los procesos de ajuste fiscal, hasta ahora. Pero bueno, esa es un poco la síntesis. ¿Qué ves en el mercado, Martín? Y sumamos a un invitado. Bueno, hoy están rebotando los dólares. Están rebotando levemente, pero frenó la caída, que es un dato. Y yo creo que puede tener que ver con... Y creo que tal vez hubo alguna intención del gobierno de que ayer se levantó una parte del cepo que impedía a aquellos que habían hecho dólar soja comprar dólar MEP. Entonces, eso podría, digamos, generar una demanda extra de dólar MEP. Y acuérdense que nosotros... Ahora se dio un poquito vuelta. Estuvieron toda la mañana para abajo, digamos. Ahora recién el MEP está 0,3 arriba, ¿no? 0,5 arriba. Lo veo casi 1% arriba en el ALT-30 contra el ALT-30D. ¿A qué cotización? 1,054 con 20. Por ahí hay diferencias de minutos, ¿viste? Y volatilidad. Pero ciertamente, si... Entiendo que los agentes económicos que hicieron dólar soja deben ser, digamos, de billetera grande. Y tenían impedido comprar dólar MEP ya desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, esto es una buena cosa para analizar. Porque nosotros fuimos mencionando que parecería que al gobierno, y yo escuché hace un rato que dijiste algo, no le conviene del todo que la brecha se desplome a 0 ahora. Un poco antes era por el Bopreal, ¿no? Pero por otro lado, me parece que también, si Argentina queda demasiado caro en dólares, y como dijo Caputo ayer fue, o anteayer, la meta es dolarizar, acordémonos cuál fue uno de los efectos negativos, digamos, financieramente, o de los parámetros que complicaron la convertibilidad. Que el peso quedó demasiado caro y perdió toda la competitividad del país y fue inviable a nivel de industrias y demás. Entonces, también si les queda un peso demasiado fuerte, tampoco le va a servir. Y eso hay que tenerlo en cuenta, me parece. Y creo que lo de ayer del dólar soja puede tener algo que ver con eso y también con que falta colocar la serie 3 del Bopreal y cuando hay brecha, hay más apetito por Bopreal. Sí, sí. De todas maneras, recordemos el tema este de que todo lo de acumulación de reservas es por el MUL, que es el tipo de cambio oficial lo que importa. Y porque ayer alguien decía, bueno, no puede ser que comprar un 280 millones de dólares, deben estar ingresando capitales, ingresando dólares afuera. Pero, ¿dónde? Si la única forma de acumular reservas que tiene el Banco Central, no compran el contado con liqui. Es que compren el MUL y en el tipo de cambio oficial. Y lo que está pasando ahí es un poco lo que nos decía ayer Sant'Angelo. Lo que está pasando es que hubo 700 millones de dólares de superávit comercial de vengado, visto desde el INDEC, en enero. Y el Banco Central compró 3.000 millones de dólares porque pagaron nada más que el 25% de las importaciones en enero. En diciembre habían pagado cero. Ahora la idea es ir elevando ese porcentaje, ¿no? Ir elevando al 50% en febrero, ¿no? 75% de marzo. Creo que ese es un poco el esquema, ¿no? De pago de importaciones. O era recién 25% a partir de febrero. Creo que ya de enero, ¿no? Este mes ya hubo un cambio. Pero por eso, ¿cuánto? 50% de las importaciones. Bueno, ahora chequeamos el sendero. Pero lo que quiero decir es que todavía hay un cepo muy grande. Algunos dicen, bueno, no, no, porque pueden levantar el cepo. Pero pará, ¿qué van a levantar el cepo? Está bien. Puede hacerse un anuncio, pero... Y entonces, ¿por qué están dejando pagar solamente el 25% o ahora el 50% de las importaciones? Ese es el cepo. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, eso es lo que permite que pueda haber, obviamente, más liquidación, porque es decir, que se venda todo, que el exportador, no sé, de trigo, de maíz, vendan todo, porque el crawling te obliga a vender tan lento, te obliga a vender ahora y no después. Pero bueno, después se queda con todo el excedente exportador el Banco Central, porque no se autoriza un pago de importaciones. Esa es la acumulación de reserva. Si no hubiera cepo en este momento, bueno, nadie es contrafáctico, pero claramente, salvo que ingrese, eso permitiría un ingreso, si hubiese un ingreso de capitales, bueno, podría acumular, pero si no, no podría acumular a este ritmo reservas. Sería mucho menor. Bueno, eso responde... Perdón, Maxi, eso responde la pregunta de por ahí de dónde salen los dólares y que esa contradicción que estamos viendo en estos días, de dónde salen los dólares que ingresan al central, que quedan, digamos, que van a las reservas, y también tenemos campanas que nos dicen que los exportadores no quieren liquidar a este precio. Entonces, ¿y esos dólares de dónde son? Bueno, creo que por ahí algunos no tienen espalda para bancarse solo, entonces algo tienen que vender y todo lo que venden se lo queda al central porque no están pagando importaciones, pero sería algo de corto plazo eso. Después habrá que ver, Maxi, cómo impacta la menor producción de cosecha, ¿viste? Porque eso está realizándose a la baja, ¿no? El tema cambiario está muy manejado al estilo del gobierno anterior, al estilo masa, digamos, ¿no? El tema cambiario, del mercado cambiario y la acumulación de reservas. Es una acumulación de reservas muy en ese estilo por ahora. Eso es lo que se ve. Pero bueno, el otro tema, y ya tenemos un invitado que está piola hablar con él porque yo decía, bueno, me comentan que con los economistas estuvieron reunidos, lo primero, la obviedad, es, bueno, cómo van a pasar a que no sea solo licuación el ajuste fiscal, la segunda etapa, digamos, cuando la licuación se te termina, pero, y también cómo haces para hacerlo sostenible políticamente, digamos, porque necesitas medidas que pasen por el Congreso y socialmente por el impacto muy grande que está habiendo en los, en la licuación total de salarios y jubilaciones, ¿no? Y fíjense, este cuadro, la verdad, de Nadina Arganiás del DIARAF, la verdad que es muy interesante porque te muestra que en los últimos 20 años siempre fue licuación el ajuste fiscal. Distintos grados de licuación, salvo, por ejemplo, el 39% que cayó en términos reales el gasto primario ahora en enero, que nosotros dijimos la gran caída ahí, esto de la oficina de presupuesto de Vengado, el otro es basecaje, pero la gran caída de ese sistema previsional, jubilaciones y pensiones por la magnitud, uno de cada tres pesos que ahorró el fisco en enero lo ahorró gracias a la licuación del sistema previsional. Después tenés, en otros momentos, tenés también las licuaciones, la salida de la convertibilidad con el 40% de inflación y cero aumento porque no había movilidad previsional, nada para jubilaciones, pensiones y demás, ahí empezaron algunos bonos muy chiquitos para la mínima y después ahí apareció todo el caso Badaro de los juicios contra el ANSES. Y después, fíjense, sacando abril del 2021, que es que empezaste a quitar fuerte todo el gasto de la pandemia, que se hace Guzmán, quita todo el IFE, ¿cómo se llaman? Los ATP, todo eso. Después, en general, es todo el ajuste grande. Bueno, en diciembre del 2001 trataste de hacer un recorte nominal del gasto público, ¿no? Por ahí es el único muy transitorio que hiciste, no frenaste todo, pero después es todo licuación, incluso también en diciembre del 2022 esto ya es licuación de masa, ¿no? Que había caído 20%, ¿se acuerdan? que veníamos diciendo que a partir de julio del 2022, cuando llega masa, empieza una licuación también grande del gasto público, e incluso los ajustes de Macri de diciembre del 2018 y 2019 también se basaron en la licuación, porque ahí la inflación se acelera al 50% mensual y las jubilaciones quedan muy atrás, de hecho perdieron 20%, se contrajo el gasto previsional en los dos últimos años de Macri, ¿no? Es un poco la contracara de esta, de la caída de jubilaciones y pensiones en términos del PBI. Por eso, digo, hasta ahora todo lo que ajustaron fuerte fiscalmente fue licuación. Ahora mi ley, porque no tenía fuerza política, nada, Caputo la verdad que hizo un plan para no dependiendo del Congreso, lo dice él y efectivamente fue así y los otros, porque bueno, siempre utilizaron la inflación como una forma de tratar de ajustar en medio de una crisis. Lo sumamos a Héctor Torre.